Hola amigos, yo soy Shailene Sosa, bienvenidos a mi vlog. Hoy vamos a hacer algo muy diferente, hoy no me voy a lanzar de ningún lado, no me voy a subir en ningún lado. Hoy vamos a unirnos a una cosa que no podemos ignorar más. Que quizás muchas personas, aunque lo supieran, lo dejaban de lado, pero es imposible ignorarlo. Estoy hablando de la basura, de la basura en nuestros océanos, en nuestras playas. Porque no es algo solamente de República Dominicana, es algo mundial. Lo importante aquí es unirse, lo importante aquí es realmente entender que el problema es grave. Y que usted quedarnos en su casa opinando, dando like, realmente resuelve muy poco. Lo importante aquí es unirse a la causa, lo importante aquí es cuidar nuestras playas. Y a partir de este momento, si de verdad te llegó y si de verdad no te gustó ver tus playas llenas de basura, entonces empieza a ser un cambio. Empieza a ser un cambio en no tirar la basura a la calle, en consumir menos plástico, consumir menos plástico. Porque señores, eso es súper importante, en internet está todo, o sea, en internet está absolutamente todo. No esperen que lleguen a su casa diciéndole, la forma de tú no usar el plástico es esta. No, en internet está todo. Entonces si usted tiene tiempo de sentarse a ver Instagram, a ver Facebook, usted tiene tiempo de buscar información también. Lea, instruyase señores y vamos a cambiar. Acompáñenme a ver este vlog, no se vayan de ahí que no es aburrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo llenarme la mano en esta playa de calimetes. Acabo de empezar ahora mismo y ya tengo unos cuantos. Si ustedes dejan el consumo de plástico de único uso, por ejemplo, calimetes, vasitos de fond, platos de fond, utensilios como los cubiertos plásticos. Si eliminamos eso, las bolsas plásticas, por ejemplo, que terminan aquí, si dejamos ese uso, ya estamos haciendo una gran diferencia. Si te fijas, un calimete posiblemente para una persona le dure 30 minutos en la vida y yo acabo de encontrarlo. Acabo de encontrar tu calimete aquí en la playa. O el palito del bolón. O sea, realmente es hacer un uso consciente de lo que consumes. Nosotros como sociedad crecimos e inventamos muchas cosas para hacernos la vida más fácil y no nos detuvimos a pensar qué vamos a hacer con la basura que eso genera. Entonces, lo que hay que hacer es eso, un uso consciente de tus hábitos que tú puedes reducir y que puedes abandonar por completo. Yo abandoné lo calimete. Y que puedes reciclar también. Sí, también. Pero, por ejemplo, ese es el tema. Hay plásticos que se reciclen, pero el fond es muy difícil de reciclar para no decirte que es imposible. Ya así como está mojado, contaminado, lleno de aire y de agua, es muy difícil que una planta te lo reciba. Entonces, toda esta cosa blanca que está aquí es un fond que ya desapareció, pero que sigue estando ahí. Que sigue estando, desapareció del uso, pero sigue estando aquí. Y además, Shailene, es hasta divertido. Yo me levanto todas las mañanas pensando en cuál va a ser mi aporte. Y es divertido porque tú sales a la calle y te enfrentas a la demanda y a la oferta. Y tú tienes la decisión de decir sí o no, gracias, no lo necesito. Y a mí me da muchísimo orgullo yo ir a un bar y decirle, yo quiero este trago, pero sin calimete, por favor. Y me gusta porque sé que estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo de bien. Así que ya lo saben. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí. Vamos a cambiar. Entonces, luego de recolectar, lo que puedes recolectar, dejas las fuerzas ahí. Y este grupo de jóvenes que está aquí lo que está haciendo es separando los tipos de plástico para entonces poder reciclar lo que se pueda reciclar, botar lo que haya que botar. Bueno, señores, llegamos al final por hoy. Gracias por haberse quedado viendo este video con otra temática en el día de hoy. Realmente mi aporte de hoy es de este tamaño en comparación con todo lo que hay por hacer. Yo espero que de algún modo te motive a querer ayudar. Entonces, te dejo con este mensaje maravilloso. Busca en internet todo lo que quieras buscar. Informate y no tiremos basura en la calle, muchísimo menos en el mar, muchísimo menos en los ríos. Y empecemos a reducir el peso del plástico. Yo soy Shailin Sosa y muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo vlog, que en el próximo vlog les traigo algo muy chulo.